Cuando vimos a España de rodillas, a Francia de rodillas, Estados Unidos de rodillas, a China de rodillas, dijimos el día que llegue esto a México, con nuestro flamante sistema de salud, va a tronar. Y no solo en particular del COVID, pues la desatención completa del sector salud. Que sí se quiso hacer frente, sí, pero México al ser de tercer mundo, pues no está preparada para mantener a toda su población cautiva, ¿no? ¡Gracias!